Uruu, 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 uruu. Uruu, 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 uru, uruu, uru. No quiero venir, no quiero esperar, no quiero cansarme una vez más, No quiero saber si vas a pasar Prefiero que vengas cuando quieras No quiero exigir, no quiero exprimir No quiero invitar, te digo que te invitar No quiero tener que hacerme un lugar Prefiero quedarme donde pueda No quiero escuchar, no quiero esperarme No quiero que creas, te dejes que contarme No quiero tener que irte a buscar Prefiero que quieras encontrar No quiero pedir, no quiero esperar Ni exigir, ni exprimir No quiero saber si vas a pasar Prefiero que vengas cuando quieras Y volverte a mirar No me gusta conectar Solo te quiero abrazar Si es que me dejas muy bien No quiero pedir No quiero pedir, no quiero esperar No quiero pedir, no quiero esperar Prefiero invitar, te digo que te invitar No quiero pedir, no quiero esperar Me quiero evitar, tengo que evitar, no quiero pedir, no quiero crear. Me refiero invitarte y me refiero, porque si no entiendo lo que pasa, yo me voy para mi casa. Si no entiendo, taza, taza, cada cual para su casa. Gracias.